Como mencionamos al comienzo, los WebPanels son objetos muy dúctiles, muy flexibles, que nos van a permitir diseñar diferentes tipos de consultas. El primer caso que vamos a ver es el diseño de WebPanels para el ingreso de datos. En esta imagen que estamos viendo, el WebPanel contiene dos variables, la variable StartDate y EndDate. En tiempo de ejecución, entonces, el usuario va a poder ingresar valores en estas variables dado que en los WebPanels las variables son por defecto de entrada. Pero además de estas variables, tenemos presente un botón. Si recuerdan, hace unos instantes mencionamos que los WebPanels admiten la programación orientada a eventos. Por lo tanto, este botón que tenemos aquí va a tener un evento asociado. Y al momento en que el usuario, en tiempo de ejecución, haga clic sobre este botón, se va a ejecutar ese código asociado. El evento asociado a este botón es el evento Enter. Si observamos esta ventana de propiedades asociada al botón, estamos viendo una propiedad de nombre OnClickEvent que tiene configurado el evento Enter. Por supuesto, este no es el único evento que se le puede asociar al botón, pero más adelante vamos a entrar en este tema. En el evento Enter, por lo tanto, de este WebPanel, se obtiene para cada cliente las facturas cuyas fechas se encuentran en el rango especificado y se genera también el recibo para el cliente. Esto se realiza invocando al Data Provider que devuelve la colección de Business Component que ya hemos visto oportunamente cuando estudiamos estos temas. Por lo tanto, ¿cuál es la funcionalidad de este WebPanel? Bueno, permitir al usuario ingresar un rango de fechas y presionando el botón Billing Generation, ejecutar el procesamiento de las facturas. Vamos a verlo en GeneXus. Nuevamente, en nuestra KB, vamos a crear un nuevo objeto GeneXus, esta vez de tipo WebPanel. Presionamos CTRL-N y le vamos a poner como nombre Billing. Vamos a desplegar en primera instancia la Toolbox. Para eso venimos a la opción View, Other Tool Windows, Toolbox. Vamos a insertar una tabla. Arrastramos el CTRL-Table sobre el FORM. Una tabla de tres filas y dos columnas. Luego vamos a insertar un Text Block. En la primera celda que va a tener como Caption y vamos a ponerlo en la letra un poco más grande, negrita. Luego, otra etiqueta, otro Text Block. para marcar la fecha fin. También vamos a cambiar la letra. y vamos a crear las dos variables, ¿verdad? Que necesitamos para poder determinar este periodo de fechas. Para eso venimos al sector de las variables y vamos a definir una nueva variable que se van a llamar StartDate y EndDate. Vamos a insertar entonces estas variables en nuestro FORM. Para eso vamos a arrastrar el CTRL-Table que nos permite insertar atributos o variables. En este caso vamos a insertar la variable StartDate. y lo mismo para la segunda variable. Nos resta ahora crear el botón y asociarle el evento correspondiente con su código para poder producir, generar este procesamiento de las facturas. Vamos ahora a insertar el botón. Pero antes de insertarlo, para que el botón no quede tan junto, tan pegado a estos controles, vamos a agregar una nueva fila en esta tabla. Para eso nos posicionamos en esta última fila que está en blanco. Presionamos botón derecho del mouse, opción Table, Insert Row. Arrastramos ahora el CTRL-Button que va a tener como caption Billing Generation Y lo que vamos a hacer ahora es asociarle un evento. Si observamos la propiedad OnClickEvent, por defecto ya tiene asociado el evento Enter. Esto podríamos modificarlo seleccionando desde aquí otro evento o creando un propio evento de usuario. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero ahora dejamos asociado el evento Enter. Salvamos estos cambios. La funcionalidad de este WebPanel es disparar el proceso que generen los recibos para todas aquellas facturas que fueron emitidas en este periodo de fechas. Y para eso vamos a usar el Data Provider y el Business Component que oportunamente se han creado. Así que vamos a tener que crear dos nuevas variables. La variable Bill Y la variable Message que va a guardar los mensajes en caso de que se produzcan errores. Salvamos. Y vamos a ver ahora cuál es el código que va a estar asociado a nuestro evento Enter. Así que nos situamos sobre el botón Building Generation. Hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos Go to Event. Esto nos va a llevar a el evento Enter. Nosotros para ganar tiempo ya hemos escrito el mismo código que visualizábamos en la diapositiva. Lo que estamos haciendo es obteniendo todos los recibos para aquellas facturas que fueron generadas en el periodo de fechas indicado. Y luego marcamos las facturas como ya procesadas. Salvamos los cambios. Y vamos a verlo en ejecución. Para eso presionamos F5. Seleccionamos nuestro WebPanel Billing. Seleccionamos nuestro WebPanel Billing. Y vamos a ingresar nuestro periodo de fechas. Por ejemplo, vamos a elegir desde el 22 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y disparamos nuestro proceso. Este caso que acabamos de ver es un ejemplo típico del diseño de un WebPanel para el ingreso de datos. Solamente tenemos dos variables en las cuales ingresamos nuestro periodo de fechas y disparamos un proceso. Es interesante mencionar que el diseño del WebForm lo hemos hecho a través de tablas, ¿verdad? Donde nuestros controles van a quedar perfectamente alineados dentro de las celdas correspondientes. Si estando aún en nuestro diseño quisiéramos ver cómo sería la apariencia sin el borde de las tablas, podemos seleccionar este botoncito y verlo de esta forma. Volvemos a las diapositivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!